María, según un último estudio, videntes e invidentes tenemos los mismos gustos ante la belleza. Sí, claro, normal. Sí, todo es igual. O sea que se seguirá manteniendo eso del amor a primera vista. Qué bonito. Y que el amor es ciego. Sí. ¿Sabes quién nos marcó los cánones de la belleza? No. Miguel Ángel. ¿Anda? ¿Miguel Ángel Sevilla? No. Miguel Ángel Monarroti. ¿Anda? El arquitecto, pintor, escultor. Sí, que pintaban pelotas de la gente, sí. Sí, sí. Iban todos muy ligeritos. Sí. Se quitaban el peso de encima, vamos, de una manera. Y iba muy ligeritos. Bueno, ¿qué digo yo? Lo del apellido Bonarroti ha llegado a mis oídos. Que es que cocinaba un roti de ternera. Guau. Con sus pasas, orejones, nueces. Eso sí que era una obra maestra. Miguel Ángel. Bueno. Bueno. Sí.